De rodillas. Como hincha de la selección, yo soy hincha de la selección. Como hincha de la selección, le pido a Scaloni que no lo ponga más de titular de Di María, por favor. Y que ponga a Ocampo. ¿Qué hemos hecho los hinchas de la selección argentina para ver 13 años seguidos a Di María de titular? Por favor. Por favor. La mete de Paul, tira para Di María, a la espalda, y va Di María habilitado. Va Angelito para el primer Angelito. ¡Gol! Vos también, Pazman. Vos también la tenés adentro.